¡Chop! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Que vean que le aplauden a uno! ¡Miren quién salió del aislamiento! ¡Amores! ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos ahora a la divasa mostrando en sus historias de Instagram ¿Cómo es que se reencontró con Clovis Niennow? Como sabemos el día de ayer salió de la casa de los famosos y hoy se reencuentra con sus compañeros perdón aquí podemos ver justo ahí está Jimena allí están las chicas que se encargan de peinar a los famosos y pues bueno vemos a la divasa como es que va entrando y dice que siempre que entra le aplauden ¡Chop! ¡Guapa! ¡Dios! ¡Que vean que le aplauden a uno! ¡Miren quién salió del aislamiento! ¡Amores! ¡No lo dejan hablar conmigo! ¡Me extrañaste! Y pues bueno ahí tenemos dice por fin juntos dice la divasa ahí está Clovis Niennow ahí al final ahí están como le arreglan el micro a Ariadna aquí tenemos a la divasa y pues bueno ahí estamos ahí están los chicos en el foro disfrutando de la gala de hoy que salió como líder este Romé y pues ahí vemos a Ariadna con esas reacciones aquí a la salida de Clovis ahí vemos al fondo de la misma manera las chicas que les arregla y pues bueno este comenta aquí la divasa hasta se escucha en la historia de Ariadna como está hablando la divasa allá al fondo y pues ahí le dijeron que como que conocieron a alguien no alcancé a escuchar a ver vamos a escucharlo otra vez dijeron que conocieron a alguien no sé si el hijo sea su primo o algo pero bueno ahí estaba platicando creo que es con una igual de las chicas que los arregla pero no entendí bien que le dijo otra cosa que hay que mencionar es que Clovis si bajó de peso aquí lo podemos ver como es que ese traje le queda o le queda muy grande o bajó de peso porque definitivamente no se ve como cuando entró pero bueno ahí vemos a Ariadna muy emocionada por estar de nuevo con su hermano Clovis aquí en esta temporada de la casa de los famosos y pues ya veremos ahora que contenido hacen con Clovis y algún podcast que vayan a realizar no sé si ya realizaron el podcast aquí con Ariadna con la Divase y con la Jose se supone que lo iban a invitar a todos los que fueran saliendo no sé si ya lo grabaron aquí con Ariadna y esperemos que sí porque el día de mañana al parecer Ariadna ya se va por eso es que el día de hoy hicieron todo eso de lo del drone porque mañana ya se va mañana ya no estará en las galas esta fue su última gala supongo yo que va a regresar es evidente que tiene que regresar porque en la final todos se reencuentran pero bueno mientras supongo que tiene que ir a ver a su familia a sus seres queridos un tiempo y ya después regresa a una que otra gala supongo yo pero bueno lo que es un hecho es que ahora ya se va Ariadna Clovis ahora estará dentro de las galas en estas últimas semanas y así se van a ir juntando los eliminados pero bueno que opinas acerca de este reencuentro que se realizó el día de hoy ya veremos si más tarde se van a cenar o algo como lo hicieron la vez pasada que se fueron a cenar con las hermanas de Clovis entonces veremos si lo realizan de la misma manera aquí pero bueno déjame saber que opinas al respecto aquí en los comentarios de todas las sorpresas que se dieron el día de hoy aquí en la casa de los famosos y de los famosos y de los famosos de los famosos